Dentro del programa municipal del Bono de Apoyo al Estudio, el Ayuntamiento de Aracena ha hecho entrega de una quincena de ayudas a jóvenes de la localidad, una iniciativa que cumple este año su decimocuarta edición. En concreto, estas 15 becas serán financiadas con 17.350 euros de fondos municipales con cargo al presupuesto de este año y permitirán que estos 15 estudiantes puedan hacer frente a gastos de material, libro o desplazamientos en cada caso. Sí, desde luego yo creo que es uno de los programas más interesantes y desde luego en lo que este equipo de gobierno está más comprometido, que es precisamente en apoyar la formación de los jóvenes de Aracena con esta convocatoria anual de becas, de ayudas, que cumple ya 11 ediciones. Es una iniciativa que surgió precisamente cuando hubo un recorte de becas hace una década por parte del Gobierno de España y que dejaba a muchos jóvenes sin la posibilidad de seguir estudiando. El Ayuntamiento de Aracena creyó oportuno arrimar el hombro para intentar la continuidad de ese proceso formativo y que nadie abandonara esa formación por motivos económicos y se ha mantenido a lo largo ya de más de una década porque creemos que sigue cumpliendo una labor interesante para aquellos alumnos, alumnas que no acceden a becas de otras administraciones o también para aquellos que accediendo a becas de esas otras administraciones las cobran ya muy avanzado el curso escolar y que por tanto para los primeros meses, para la primera parte del curso, pues necesitan de esta ayuda. En ese sentido, esta onceava convocatoria que hemos entregado hoy han sido 15 las ayudas que se han concedido en función de las que han sido solicitadas, que cumplían los requisitos y que ayudan tanto para lo que suponen los gastos de adquisición de material escolar y libros, transporte, alojamiento o manutención. El importe de las becas concedidas varía en función de los gastos presentados por los interesados y también por sus necesidades. Así, oscila entre los 1.500 euros para alumnos universitarios que viven fuera de Aracena y las menores son para los alumnos que estudian en el Instituto San Blas, pasando por las cantidades intermedias para aquellos alumnos de módulos que cursan sus estudios en municipios cercanos a Aracena. Estamos hablando de ayudas que también varían en sus cantidades porque están concedidas en función también de los gastos acreditados por parte de los alumnos o alumnas. Las de mayor volumen son de 1.500 euros para alumnos que están estudiando fuera de Aracena, sobre todo en universidades, otras que son de menor cantidad para alumnos, por ejemplo, que están estudiando en el Instituto San Blas. También hay otras con cantidades intermedias para alumnos que están haciendo módulos en municipios más cercanos a Aracena. Estamos hablando que con estas ayudas que hemos entregado hoy, desde que se pusieron en marcha por el ayuntamiento, se han entregado aproximadamente unas 400 becas y por un montante en torno a unos 400.000 euros, lo que demuestra el esfuerzo económico del Ayuntamiento de Aracena con este programa. No obstante, somos conscientes y estamos absolutamente convencidos de que es una de las mejores inversiones que puede hacer nuestro municipio, el apoyar la formación de nuestros jóvenes, porque a futuro va a tener un retorno muy positivo en todos los sentidos para nuestra sociedad. Por otra parte, comentar que a vida cuenta de que en esta convocatoria para el curso 2024-2025 no se ha cubierto el total del presupuesto que el ayuntamiento tenía destinado a este programa, que eran 30.000 euros, que es lo que estaba consignado en el presupuesto municipal, porque no ha habido solicitudes suficientes para ello, que hayan cumplido los requisitos y que hayan presentado la documentación establecida, pues el Ayuntamiento de Aracena ha considerado oportuno sacar una segunda convocatoria, que es la primera vez que se hace, que va a estar abierta hasta el próximo 18 de noviembre, para que aquellos jóvenes que hasta ahora no se han enterado, por las circunstancias que sean, no las han solicitado y reúnan los requisitos para ello, pues puedan hacerlo, de tal forma que podamos asignar los 12.650 euros restantes hasta lo presupuestado por el ayuntamiento. Por lo tanto, animamos a aquellos jóvenes que puedan ser beneficiarios de estas ayudas para que realicen la solicitud y puedan recibirla. La intención del Ayuntamiento de Aracena, aunque somos conscientes que en estos momentos el Gobierno de España ha aumentado sustancialmente las ayudas para becas, pero es mantenerla, como digo, para intentar que ningún alumno, ninguna alumna que quiera seguir formándose, que quiera completar su proceso formativo, tenga que abandonarlo por motivos económicos. Por tanto, pues vamos a seguir apostando por este programa este año y también en el futuro.